Ya tiraron los dados 4 para Tiburoncín 2 para Spiro Tiburoncín dice yo voy a iniciar papi Dame chanza Y ya va a iniciar Tiburoncín Activa una pot de forma tempranera De forma tempranera Activa una pot y va a robarle dos cartas Vamos a ver si hay interrupción de parte de Del Spiro No dice que no Espero que el título no sea fake José Hola dice ahí Daniel ALB Dice alabados el señor Al fin llegó a tiempo Alejandro Coronel Alfredo Canani saluditos a toda la banda Que se empieza a conectar No hay interrupción de parte del jugador Spiro Y así que roba dos cartas Tiburoncín Vamos a ver que haces malditas Saludos desde Hidalgo Nuevo León Para Jaime Ovalle Y Eduardo Cortés Va a ser normal Efecto Que tal les pareció Todo el evento De este fin de semana Que estuvo increíble Ganando ahí la Ganando Chadol Dogme Invoker Giro Ganando el El evento Y en Norteamérica Ganando Triburigada 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 Lidilux Estuvo buenísimo Aquí nos está avisando Aquí nos está avisando Los jugadores Que Triburigada Y Shadow Dogme Invoker Siguen dominando el formato Así que vamos a ver Que hace Konami El día de mañana Con la lista Y por qué Y dónde está la lista Maldita sea Yo quiero ver la lista La lista Konami Te odio Maldita sea Por no darme una lista Esa lista está como La foto de De las patas De la hermana del checo No más no llega No más no llega La maldita lista Igual que faltan las fotos Ocupo fotos Y no están Hora de sacar apuestas Vamos Tiburón Tú puedes Daniel Alabado sea el señor Yuri Mongi Saluditos para Yuri Mongi Saludos Desde mi casa Para Felipe Córdoba Ya extrañaba A estos perros Duelazos Van a ser Uy Ya le bajó Un Dweiler Le va a setear Dos Leandro Flores Saluditos Mario Neri Saluditos Vamos a ver Que hace Espirro Y roba carta Tiene un Avis Dweiler en frente Que le va a negar El cementerio Marca fases Stambi Main Stambi Le clavan Le clavan Al Dweiler Le dice aguantame Ahí a la activación Del efecto Todavía no resuelva Vamos a ver Si lo puedo hacer Saludos para mi amigo El Barris El sucio Barris De parte de Pepe Yui El buen Mr. Le clavan Le clavan Le clavan imprémanes De los pobres Pobre del Avis Willer Alcanzó Alcanzó A gritar Ya mete Kudasai Normal El efecto Le clavan Una Bailer Uy Dedos El proctólogo Sale y le dice A la Bailer ¿A dónde Mijo? Inclínese En la mesa Que él ahí va A la revisión Oh mames Ese pinche Espirro Y le salieron Le salió El proctólogo A revisar Al trapito De la Bailer Saludos Desde Naucalpan Estado de México Para Frank Martínez Y saquen Dice ahí Saquen los toques De las patas De Delia Frank Martínez Saúl Torres Saludos Desde Jalisco Efecto para invocar Le dicen que Simón Que le dé Parece que lo han detenido Las dos interrupciones Que tenía Tiburoncín Lo han interrumpido De forma De forma Muy bien Muy bien Muy bien Este Espirro Ya somos Doscientos En el chat Recuerda Compartir Suscribirte Comentar Y dejar Tu poderosísimo Like Porque sin él No No hacemos Más videos Maldita sea Tercera interrupción Le clavan Una sola Strike Pagan 1500 Para negar el efecto Le negaron el efecto Del trompo Tercera interrupción De parte De Tiburoncín Tiburoncín Gujajá Está Está metiendo Muchas interrupciones Tiburoncín Todavía le queda Una seteada Y cartas en mano Va a activar el efecto Para convocar lo especial Le clavan la Le clavan la Uy Otro Otro pago 1500 Y le dice Y le dice No No Saludos desde Colombia Para Miguel Y Giovanni Saluditos Jaime Jaime Quiñones Gracias mi Jaime Quiñones Por tu poderosísima Donación Gracias mi Jaime Un fuerte abrazo Para Jaime Quiñones Que nos acaba de donar 200 estrellotas Jorge Lucio Verdín Saluditos para el buen Jorge Lucio Que extraña al guillo Ahí está Ahí está El Lucio Y ahora Si está jugando El Tiburoncín Ya clavó Cuatro interrupciones Van a activar El rascahuele Descartan Para que Para poder añadir Saludos Y al italiano Se vino Sobretti Al italiano Se vino Sobretti Que juega Yugi Le encanta El yogur Saluditos Saluditos Víctor Dirbas Que le den Van al negro Del WhatsApp No creo Wey Lleva cuatro Interrupciones Y el Y el Y el Espirro En su última Carta en mano No Lo han dejado Clavar efectos Lo han estado Interrumpiendo De forma magistral De parte De Tiburoncín Jujaja Albert Vázquez Quien va ganando Apenas va empezando Mi Albert Vázquez Así que Conéctese bien Porque Uy Le da turno Ni siquiera Se pudo quitar Un duiler Hace normal Efecto Hace especial Carlos López ¿Cuál es la chamba? No, no, no hay chamba Ya se extrañaban Esos efectos De sonido No, la verdad es que No dejan like Y quieren efectos De sonido No, no Tienes que dejar Tu poderosísimo like Para que los efectos De sonido Nunca falten Oh, la verga Va a lanzar Todo el cementerio ¿Qué va a hacer? Ah Ah, me asustó Me asustó Eh, Giovanni Romero Se las tomó muy frías Sí, fíjate que Ayer Chippedota Y ando bien cruda Nomás ¿Cómo hablo? Hoy nomás Un poco de yogur Para Para buscar a la garganta Creo que me hace falta Un poco de yogur caliente En la garganta Para que se aliviane Un jarabe Un jarabe Un jarabito de yogur CTM Orcus Te odio Maldita sea Mac Barbes Efecto para revivir Efecto No, mames Le va a dejar Mira nomás Que chulada Tiborocin Jujaja Clavando Combo Combo Perro Va a pasar a batalla 1100 1100 Mitad de daño 1100 No, Spirroy la tiene Complicadísima Papá Escúchame bien Porque Spirroy Spirroy solo tiene Una carta hermano Y la que robe Va a ser Va a ser una pieza Increíblemente fundamental Para que pueda Combatir A esa pinche rana Que es la que va a negar Y todavía para Combatir al fierrote Que acaba de dejar Va a estar perro Va a estar complicado Un fierro con olor a pescado Un fierro con olor a pescado Ha de ser de Veracruz Va a ser normal Efecto Pepe Alemán Cuando sale la lista A partir de mañana Ya empiezan a contar Los días para Konami De hecho En su página oficial Dice Que no va a salir Antes del 17 Así que Esta lista No va a salir Antes del 17 Así que Hasta el A partir de mañana Konami Tiene Tiene 12 días Para entregarlo A la lista De forma puntual 12 días 12 días No males ¿Qué saldrá primero? ¿La foto La foto De las patas De Delia O la lista? La lista La lista Ya se rinde Ya se rinde Spirroy Ya se rinde Spirroy Hashtag Delia no cumple Hashtag Delia no cumple Dice Lucio Se rinde Spirroy Como que no pudo Contra El fierro Lora pescado No pudo ¿Qué pasó tío? Un saludo Desde el penal Puente Grande Para Miguel de la Rosa Y para los vatos De la celta 42 Pasillo de Ya hay híbridos Dice Ya hay híbridos No está cabrón Imagínate Se toca un híbrido No sabes Ni por dónde darle Y si te cansas Te dan a ti No, no, no Está cabrón No, 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 no No, es que mira José Roberto Dice que me tomó Una pastilla De Ritalin Para la garganta No, fíjate Que ahorita Está entrando La variante Omicron Y de ahí De ahí Ya anunciaron Las nuevas variantes Que vienen De ahí se viene La otra variante Mitrozón Y la otra Cemetrozón Así que Ten cuidado Porque va a estar Peligrosísimo Eso Si te da Si te da Una de esas Va a estar Peligroso Dicen que la última Engorda Cemetrozón Engorda Esa madre Sí, sí, sí Para que te han cuidado Claro que sí Mitishador Games Tú dale y dale Con hartas ganas Porque va a estar Increíble el regional Que se viene Próximamente Contacten a la página Tishador Games Para que se puedan Escribir Al regional Que se viene Este 20 Algo de marzo 20 Algo de enero Este Para que se contacten Vamos a ver Qué va a ser Espirro Y Espirro Va a abrir Vamos a ver Si abre Espirro Con fuerza Si Espirro Espirro Abre con fuerza Sí clava Unas interrupciones Potentes Juan Carlos Te extrañaba Lo que pasa Que estaba trabajando Para la Feria de León Este Entonces Había que pegarle Duro ahí Había que pegarle Un ratito duro ahí Una semanita Para poder Para poder estar Este Teniendo un stand ahí Y ya que lo tenemos Pues Pues Me dedico a las ventas Así que Pues Hay que venderle Hay que venderle ¿Van a hacer efecto Del Del trompo? Saludos Para Silver Spinner Ah no Sniper Para que ya Jubile su deck Giro Víctor Víctor Saldaña No ¿Qué pasó? ¿Cómo que lo jubile? Déjalo que lo siga usando Hombre Maldita sea Todos los giros Aman sus decks Dicen que hay lag Bueno Bueno En todo Latan hay lag Así que no hay problema Hay que tomar Bergamoto de sodio Eduardo Miranda Black Para ese dolor De garganta Sí Sí, sí, sí Hay que tomar Bergamota de sodio Es bueno Es muy bueno Dice ¿Qué pasó tío? Saludos desde el penal Puente Grande Ya te mandé Saludos Miguel de la Rosa Lo que pasa Que como es muy grande El 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 mensaje Miguel de la Rosa Se queda hasta Hay híbridos Hasta ahí se queda El mensaje Ya no puedo leer Más de ahí Te Shadow Games Pásame bien la dirección Va a ser el próximo Domingo 20 Hasta ahí me quedé Hasta Nada más se dice Domingo 2 Ya no alcanzo a leer más Pásame bien La fecha Nada más pon Pon la fecha No pongas más Te Shadow Games El podcast Que andas buscando Inyección Intrapiernosa Uy Esas si están peligrosas De Tentramitrozón Juan Ruiz Uy 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 Hasta la garganta Se me cerró más No Ando haciendo un esfuerzo Fuerte Para poder Llevarles a ustedes Este perro Duelazo Donde el jugador Espirro Y no sabe Qué chingazo hacer No No sé qué hacer Lleva 7 cartas 8 cartas Al cementerio Y todavía no sabe Qué chingazo hacer No No sé qué hacer Eduardo Miranda Chupa melox O mastica melox Es para la panza No bro Creo que ese es para La 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 diarrea O algo así Ya Manuel Escobedo Ya le mandamos A tu Ya le mandamos Saludos a tu amigo Que se vino sobre ti Digo A tu amigo Se vino sobre ti Y gracias De antemano Gracias Gracias Deberías mostrar El mazo Ah caray Ahí está el mazo Míralo Ahí está Ahí está Saludos desde Salamanca Dice Oración para que se libere La arpa de los orcus Luis Marcornejo No Marcornejo Gracias mi Marcornejo Por tu poderosísima donación Un fuerte abrazo para ti Pero no creo que la arpa Sea liberada De esa De esa prisión No mames Si el Espirro No gana ni en la serie Ah mijo Como que no Como que no Mijo Si gana Si gana Ahí está Tachalongames Domingo Domingo 23 de enero En Duelzon Ahí contacten A la página Tachalongame Para que les den Más información Si se quieren Inscribir Al regional De este domingo 23 En Duelzon Es Todo está en línea Va a ser de Montuel ¿De dónde es? No sé Perfecto Para rematar Tu material Va a ser Con Chambas O con Chambas ¿Se va a valer El Cristón Mexicano? ¿Se vale El Cristón Mexicano? Se vale El Cristón Mexicano ¿De Enco Chilena También se puede? ¿De Enco Chilena También se puede? Si Ahí tengo Mis Sashoricas Listas para jugar Lo que pasa Que la verdad Si está de la verga Jugar de Montuel Pero pues Es lo que hay Así que hay que aprovecharlo Charly Lofis Saludos para que le den Van a Imperial Orden Ah Mamen mijo Puros mancos Piden la La banda La Imperial Orden Tío No te sientes Como Mo Cuando te están Almureando No En realidad Si les entiendo Rápido Así que Solo les mando Los saludos Para que también Haya Un poquito De cotorreo En el En el chat Tío Avientate Un torneo Remoto Gerardo Hernández Neel Saludo Os agrada Grabazo Ah caray Nos tardamos No entiendo Muy bien El saludo Los Blackwing Todavía rifan En los duelos En el full Los Blackwing Todavía rifan En los duelos En el full Está igual que el Espirroy Cambio una naranja De deck Por Espirroy Ah caray Cambio una naranja Por deck Espirroy Yo cambio 250 gramos De limones De una En el full Cambiamos Ahí Kilo de limones Por deck Por deck Completo El Warzone Bendiciones Pal deck Mago oscuro De Pepe Luis Para que no ande Briqueando Nos tardamos No te entiendo Bro Bendiciones Pal deck Sky Fíjate que hubo Se están filtrando Varios Varios Este Decklist Que estuvieron jugando En la WCS Y Se ven interesantes Las recetas Se ven muy interesantes Así que hay que estar Atentos a las que están saliendo Pero si se ven muy buenas Ya Tiburon Ya terminó El turno De De Espirroy Y solo dejó Un QB Y ya Empieza el turno De De Tiburoncín Y le van a Atornar al QB Yu-Gi-Oh Estrategia Valladolid Eh Saluditos para su página Yu-Gi-Oh Estrategia Valladolid Bendiciones Al deck Merma Para que no ande Briqueando Le van a hacer Mil cuatro De daño No mames Especial Especial Se viene el alerta De chamba Alerta de chamba Alerta de chamba Va a pasar a batalla Tiburoncín Jujajá Pasa batalla Y le va a pegar Al Espirroy Le entra 900 222 Va a pagar Mil para Removerle El de atrás Mariano Lozano Si Ahí está La alerta De chamba Ya está anunciada La alerta De chamba Alerta de chamba Alerta de chamba Ahorita me dice Escapera Si 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 Se saca Más Efecto De la rana Para negarle El ciclón Y se lo Se lo va a setear Paga mil Como costo De tu ciclón No se sumar Pero me la sumieron Ah cabrón Jajajaja Daniel Valadez Cada estrella Que te dono Es una metida De chile Que le dan Al Orcus Ya Rápate Tío Te estás Acabando El champú Gracias Mi Daniel Valadez Un fuerte abrazo Para ti Gracias por tu Un millón De estrellas Para que le den Un millón De metidas Al Orcus Gracias Mijo Espirro Espirro En su turno Neo Guerrera Tiburon Sin Todo Veracruz Está contigo Ricardo Soto Soria Ahorita Les voy a sacar La chamba Ojo Ahí Que ya Hay chamba Maldita sea Y todavía No la puedo decir Porque estamos A mitad del duelo Alex Kuchiki Saluditos Van a activar Trampa Van a remover Para intentar Levantarlo Julio César Martínez Veracruz Ya tiene algo Que presumir Aparte De los De los Sabrosos O como Taquesabrosos Ya tienen También La tiburoncins Creo que no puede Creo que sí Creo que no puedo Ser el efecto En torno Un saludo Tío Jinzo Si trajeras Tu cubriocas No estarías malo Juanma Sánchez Es que Ando bien crudo Mijo No es No es Omicron Lo que me dio Es Es crudicron Es megatron Es crudicron Así que Por eso Ando con la garganta No es que Estaban bien frías Muertísimas Me decían Necrofílico Porque me las Estaban echando Bien muertas Bueno mames No tengo nada El Espirro Revisa su estrategia Que dice Chinga ¿Pues ahora Que convoco? Si Bueno mames No tengo nada Quieren que librean Al Block Dragon No mijo No mames Ese pinche Block Dragon Era un más Tres Bien pinche Cerdo Para los Ese pinche No mames No mames No mames Wey ¿Qué pasa? Horrible Mi mano ¿Qué tal? Sí Ay Me marcando Como los dioses Especial Sí Te ves Si Especial 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 No Especial Ese pinche Efecto especial, chamba activo, costo de la chamba, le clavan Bailer al tiburón, al shark, Bailer para que no convoque la rana Batalla, sigue ¿Ese güey si puede pegar? Si, porque no dice el efecto ¿Profecha no? No ¿Te dice que el turno es activo, pero el efecto no puede? Dice, una vez por turno, le echó a matar esta carta, costo, convoca un nivel 3 o menor, agua, exige, etc. Esta carta no ataca por el efecto de tu turno Ni siquiera dice que tiene que responder al efecto ¿Qué pedo ahí? ¿Algo pasa? Clavan efecto de... 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 Bajamut... Shark Clavan efecto de Bajamut Shark y le clavan una Bailer, preguntan que si puede atacar Si esta carta no puede atacar Eh, si hay una, hay una, hay un punto, dice, esta carta no puede atacar por el resto de este turno Exactamente güey Si Eh, Freddy Casas ¿No es activación o no? Si, no, no, no pega, no pega Ah, bueno Pego... ¿200... qué? La única cosa que tiene activación es la de ella Voy a morir por mi feo Eh, si dice Álvarez de Jesús, no pega Ya van, ya van varios que dicen que no pega, eh Eh, Edu Felipe dice, no, no puede atacar Muy bien Ah Clava a Stambi y le clavan un, un Dueler Nuevamente Setea y cede turno Oye, esto, pinche duelo, mamá, no, eh Bendiciones para el deck Infernoi, pa' que no le brickeando de Víctor Pinche Spidroid, pa' que no brickee, güey Bendiciones para el deck Espirroi, pa' que no le brickeando Ya sé, güey No, no dice si activa y no dice si usa Batalla No dice nada de eso Le pegan 2-2 No, no dice... Si pega, dice Esta carta no puede atacar por el resto de este turno ¿Dónde estuvo la chamba, güey? Cuando dijeron Quiero saber eso, güey ¿Dónde estuvo la chamba? ¿Dónde estuvo la chamba? Hizo un QB Con un nivel 1 y un nivel 6 El dado El dado El dado no puede subirse de niveles Él solo Tiene que subirle a otro Y ahí está la chamba Él se subió No, fue chamba del... Del... Del Spidroid Este dado Esta carta Ella misma no se puede subir de niveles Le sube a los demás Spidroid Excepto a ella misma Y ahí está la chamba Entonces Hizo un QB Nivel 9 Este... Con un nivel 6 Y un nivel 1 Sumaban 7 niveles Y sacó un 9 Hashtag pero... Hashtag no se sumar Sacó un QB No se sumar y me vale verga su comentario Charly Lovey CTM Spidroid CTM Matemáticas 2 Saluditos a toda la banda Que se conectó el día de hoy Gracias por estar con nosotros Yo los dejo y los veo En el siguiente video Esta mamá Brinqué a vincular En el primer dólar La...